Mi nombre es Juan Carlos Cabrera y el México del futuro que quisiera tener sería un México más sano, más limpio y con menos producción, porque ahorita la verdad el tiempo está difícil y por más las autoridades dicen que hacen las cosas bien pero en realidad no las hacen, entonces me gustaría que nos cambiara en ese aspecto, que hubiera más seguridad. Que no se deben ser, que no se deben ser, que no se deben ser palabras y no hechas.